Bueno, yo me propongo algo imposible, así que el fracaso está adelantado y asegurado, pero al mismo tiempo imprescindible, por imposible que sea, que es intentar entender nuestro tiempo. Una situación del hombre contemporáneo que compartimos, pero que al mismo tiempo podemos observar, considerar desde una cierta distancia, la distancia que nos da nuestra posición, la particular, la de cada uno, pero también nuestra posición común, depositarios de un legado, que es también un legado fundacional de nuestra tradición y de nuestra propia posición. Así que podemos vernos desde dentro y desde fuera, si es que llegáramos a entender cuál es la posición del hombre contemporáneo. He organizado mi exposición en cinco momentos, pero mucho me temo que ya cuando la estaba preparando daba el asunto por imposible, así que voy a intentar averviar mucho en los dos primeros para ver si consigo llegar al quinto. Me parece que, por extraño que parezca, en esto la filosofía y la teología van de la mano, para venir al centro de las cuestiones que nos ocupan, casi siempre hay que empezar por los cerros de Úbeda, que suelen ser el camino más corto, por extraño que parezca. Los filósofos y los teólogos nos deberíamos de encontrar con frecuencia en los cerros de Úbeda, estén donde estén. Yo les quiero poner al principio la historia de nuestra especie. Sabemos que en los 300.000, 400.000 años, no me hagan mucho caso en la fecha ni a mí ni a los especialistas, porque varían, cuando yo empecé hace 30 años a estudiar antropología física, en el contexto de la antropología filosófica, el sapien estaba datado en unos 80.000 años, ahora los especialistas dicen que 400, 300.000, da igual. Desde que hubo sapien sobre el planeta, tampoco tenemos la certeza de si el sapien es la única forma zoológica de la humanidad, pero no da igual, porque sabemos que la forma de organización de la vida de estos hombres era una forma de organización tribal, clánica, en pequeños grupos, muy reducidos, y que se establecían sobre vínculos parentales. Tenemos documentación fósil para saber que muy pronto esos grupos estaban, todos ellos emparentados entre sí, con dificultad excedían del medio centenar, muy improbablemente llegaban al centenar, pero sabemos muy pronto que todos eran de un mismo linaje, salvo un buen número de mujeres que, sin duda, habían sido objeto de alianzas transaccionales y esponsales entre esos grupos tribales, y sabemos ya que con toda probabilidad se da ese acontecimiento que para la antropología filosófica es tan interesante, tan misterioso, tan significativo, que es la prohibición del incesto. Pero este asunto, que sean clanes tribales, se da en cuenta que los primeros asentamientos vecinales no tienen lugar antes del 10.000, del 12.000. De los 300.000 años de historia del Sapiens, 290.000 probablemente serán en la forma de cazadores-recolectores. El asunto es muy interesante porque no es posible que semejante episodio tan prolongado, tan decisivo, tan originario, no tuviera un sello sobre la historia cultural, sobre la historia de la autoconciencia humana. El relato más tópico de nuestra tradición acerca de cómo se instaura una comunidad vecinal es el de la Fundación de Roma, Aturbe Cóndita, por Tito Livio, donde se nos cuenta que Rómulo, dos hermanos gemelos, la condición gemelar de Rómulo y Remo tiene su interés antropológico y filosófico, si puedo la haré una ligera mención. Pero en realidad lo que hace Rómulo es establecer un alinde, un surco, un ira en latín, y establecer una pena para quien lo allane, dándose la circunstancia de que es su hermano, supuestamente gemelo, el que lo hace. Y entonces Rómulo cumple la sentencia que él mismo había proclamado y que había dictado y en público, matando a Remo. Toda la filosofía contemporánea, buena parte de la teología contemporánea, la sociología, la politología, hablan de ese acontecimiento como el crimen fundacional, como el fratricidio fundador. Y además pueden echar mano del relato bíblico y de que es el linaje de Caín el que funda la ciudad. A partir de ahí toda la antropología filosófica que se sigue de estos planteamientos tiene como supuesto la condición originariamente violenta, fratricida, bestial. Pero es más que probable que Tito Livio no se reconociera en esa lectura que nosotros hacemos, como es más que probable que los romanos de la época no se reconocieran. Es muy posible que Tito Livio estuviera diciendo algo que tiene más que ver con esos clanes tribales que con la forma torturada de la conciencia moderna y contemporánea. Y lo que Tito Livio está contando es que una sociedad vecinal se establece y es posible sobre el carácter no profanable de la linde. Los que vivimos en la huerta y vivimos en la huerta, los vecinos viven en paz solo si tienen un acuerdo sobre la exactitud de la linde. Apenas unos centímetros pueden generar una discordia. Lo que Rómulo no hizo fue respetar la linde. Y con no hacerlo se declaraba inhábil para una clase de sociedad vecinal. Y por tanto sobre la ciudad, sobre la civita. Lo que Rómulo hace ajusticiando a su hermano no es un fratricidio originario. Es la primera sentencia justa con su debido ajusticiamiento. Lo que Rómulo no es un canalla homicida. Rómulo es el primer juez legítimo en una sociedad de sujetos asentados. Lo que cuenta Rómulo es que el vínculo parental ha dejado de ser el vínculo constituyente de las sociedades humanas y que al convertirse en secundario y subordinado respecto del vínculo vecinal, los sujetos pasan a estar unidos y vinculados por una ley. Porque en griego ese surco con la forma de un murete se llama nomos. Y es la forma material prefigurante de la ley. Y ese acontecimiento es un acontecimiento para nosotros muy importante. Porque es el nacimiento de lo que propiamente nosotros reconocemos y llamamos civilización. La forma de vida de las civitas. Pero pensar que ese acontecimiento simbólico supuso la desestructuración o la anulación o el desplazamiento de las estructuras clánico-tribales es una inexactitud histórica. Hasta el siglo VI, casi el V, Solón en Atenas no intenta sustituir a los clanes tribales como agentes de la justicia. Solón es el primero que intenta que haya unos magistrados en Atenas unos magistrados municipales que sean los encargados de administrar la justicia y no que la justicia siga siendo la pendencia vengativa de unos clanes respecto de otros incluso en la vida de la ciudad. Como va a perdurar, sabemos, con toda seguridad hasta nuestra sociedad. Como va a dejar atestiguado de forma literaria Shakespeare con la historia de Romeo y Julieta y de los Capuleto y de los Montesco. Y como en esa misma época sabemos que están pasando en las grandes ciudades italianas si queremos tener una referencia tópica las discordiales entre los Medici y los Pachi. Como la estructura clánico-tribal sigue vigente no solo sigue vigente sino que sigue decisiva. Porque esas ciudades se organizan según linajes patriciales según linajes patricios que son los que disponen de los poderes como va a ser a lo largo de toda la historia de Europa y de otras muchas civilizaciones hasta el despunte de lo que conocemos como modernidad. Sigue siendo, la propia ciudad se configura como una nueva suerte de clan un clan que surge de una doble condición de una condición de una paternidad física que es la de los linajes particulares y de una paternidad divina porque la ley, el vínculo y su carácter sagrado viene patrocinado por una deidad y entonces aparecen las deidades que no son clánicas la religiosidad que no es familiar sino la religiosidad que nosotros conocemos que son deidades en realidad nacionales como sistema. Los dioses de esa... la religiosidad de esa nueva forma civilizatoria que son las comunidades vecinales es una religiosidad también clánica también tribal en la que ahora el vínculo sanguíneo sigue presente y estructurando a la sociedad pero es compartido por un vínculo que es el del nomos el de la ley viviendo según la ley los ciudadanos se hacen según la medida según el patrón de la deidad patrona y fundadora las leyes derivan de los dioses y en esto la historia de la civilización corre en paralelo no con exactitud pero con una simetría bastante análoga con la historia del pueblo judío con la ley y en esto el dios de Israel Yahvé tiene la misma característica que tiene en el conjunto de las deidades contemporáneas es un dios tribal un dios clánico el dios de un linaje el dios de vuestros padres el dios de Abraham de Isaac y de Jacob un dios que disputa con los demás pueblos y con sus deidades en batallas en afanes en protecciones en predilecciones y en todo este panorama lo divino no forma parte del bien de lo comunicable sino que forma parte del bien patrimonial de un legado transmitido con la forma genealógica de los linajes ya sean linajes físicos ya sean linajes patrimoniales ya sean linajes civiles o linajes políticos que son las tres grandes formas del linaje los linajes que se transportan y se multiplican mediante el sexo los linajes que se perpetúan y se transmiten mediante la propiedad en el heredamiento y los linajes que se transmiten y se perpetúan mediante la ley en la ciudadanía en ese contexto es sumamente excepcional es una anomalía es una anomalía de primera magnitud la aparición de una religión que no es religión de un pueblo no de un pueblo en el sentido en el que un pueblo se pueda reconocer con una civilización con un linaje con una ciudad con una patria es un dios en el que unos serán tomados y otros serán dejados y además apareciendo un sentido de la universalidad que es completamente nuevo a nosotros nos parece que la universalidad inclusiva traducible incluso en términos lógicos por un todos es algo que el cristianismo hereda de su antecedencia griega la mistura de las tradiciones pero no es verdad la universalidad cristiana es una universalidad nueva y desconocida en la historia de la cultura y en la historia de la filosofía el mismísimo Aristóteles del que mi colega este tanto sabe y que parece ser el antecedente genuino de esa universalidad no pienso la universalidad como nosotros la pensamos la universalidad de Aristotélica la universalidad griega es la universalidad del campeón es una universalidad que se reconoce en la perfección y por eso precisamente precisamente por eso es una universidad perfectamente compatible con exclusiones de la esencia de la naturaleza humana tales como la barbarie la esclavitud por naturaleza el vicio por naturaleza la condición femenina la del infante los griegos no piensan la universalidad como la vamos a pensar nosotros piensan en la universalidad como lo perfecto es la universalidad del campeón del atleta del héroe aquel que se convierte en canon en proporción exacta en medida justa al respecto del cual los demás nos hacemos humanos por cercanía por semejanza y por eso mismo podemos estar ayunos de humanidad cuando nuestra distancia de ese canon es completa se llama barbarie o es un estatus de imperfección insuperable se llama feminidad leer a Aristóteles desde la lectura mayor en que hace santo Tomás es una aportación inmensa a la civilización cristiana pero es una mala lectura crítica de Aristóteles Aristóteles es un griego no cree en la universalidad de la condición humana como nosotros la creemos la cree como perfección como canon cree que hay grados de cercanía y grados de lejanía y por tanto grados de exclusión y grados de inclusión entender la universalidad con esa amplitud irrestricta y sin excepción requiere pensar la universalidad sobre el fondo previo de la idea de creación es la idea de creación y por tanto de un Dios creador la que extiende una universalidad con caracteres inclusivos y sin excepción y la incluye además no solo en el sentido de una universalidad computable sino en el sentido de una universalidad desde origen desde la concepción porque esa universalidad según perfección que mantiene Aristóteles no incluye ni a los imperfectos ni a los que están lejos de ese proceso y eso hace perfectamente compatible la idea de esencia y de animal racional con la del infanticidio tal y como mantiene Aristóteles en sus textos ese acontecimiento nuevo esa universalidad que el cristianismo la inventa como destinatario del evangelio como el conjunto en el que no cabe la exclusión se convierte en un fenómeno en la historia de la cultura y en la historia de la religión completamente anómalo completamente atípico porque además introduce un elemento nuevo que es que el interlocutor el destinatario aunque siga siendo un pueblo el nuevo pueblo el pueblo fundado como la iglesia pero aunque siga siendo un pueblo el interlocutor tiene naturaleza individual para no generar ruido voy a decir personal y la suerte eterna de ese sujeto se va a resolver dentro de un espacio nuevo que nosotros creemos y que se erige aparece y se constituye al hilo de esa universalidad y al hilo de esa propuesta religiosa que es el espacio de lo biográfico en el que no solo se resuelve el destino eterno sino que empieza a depositarse la idea de identidad y empieza a contarse el mínimo humano metafísico déjenme que les diga una cosa individuo significa lo que no se puede dividir ustedes creen que un niño tiene conciencia propiamente hablando individual lo que un niño dice a sus padres es no me dejes de lo que tiene una experiencia de lo que está construido el tejido del que está construido la autoconciencia del niño es una autoconciencia de dependencia es más que probable que esa autoconciencia infantil sea mal sea una hipótesis más plausible acerca de cuál es la forma de la autoconciencia del hombre en los clanes tribales el nivel de supervivencia del ser humano en la forma de los clanes tribales no es el individuo sino el grupo la tribu y es más que probable que la autoconciencia tuviera un componente más densamente grupal que individual este asunto que a nosotros nos parece menor quiere decir que tuviera la palabra el significado que tuviera la salvación era para todos y la perdición era para todos aunque estuvieran hablando de la supervivencia física se salvaban todos juntos se perdían todos en el nuevo panorama abierto por el cristianismo esa afirmación sigue siendo cierta y al mismo tiempo aparece y se sobrepone el contexto de lo individual de lo biográfico como el espacio del drama libre con el que se decide el destino eterno de un sujeto que ahora no es solo el medio de una comunidad y empieza a aparecer una forma nueva esto en el evangelio está de forma muy visible cuando le preguntan al señor por el ciego y le dicen ¿quién pecó él o su padre? o sus padres no el problema no está tanto en creer que los pecados producen enfermedades porque eso lo creen todas las sociedades nosotros también nosotros a base de saber los efectos que tiene el tabaco lo hemos convertido en un pecado solo la forma secularizada de nuestras sociedades evitan llamarle pecado pero es una cosa sucia tóxica incívica que hay que hacer a escondidas porque eso eso es la idea de pecado la idea de pecado en las sociedades humanas es la elaboración más conceptual de lo que las madres les dicen a los niños cuando son pequeños les dicen eso caca o sea lo sucio lo que mancha lo que no lo que ni tocar lo que lo que no debe ser objeto del deseo lo que y eso es fumar fumar caca esa es una cosa así que lo extraño de la pregunta en el evangelio acerca de si quien pecó el o sus padres no es si las sociedades definimos como pecado y por eso esas religiones secularizadas nuevas sobre la dieta la higiene el deporte lo curioso de esa pregunta es que pueda ser el pecado de mis padres el que me produce a mi la caries o sea que pueda ser el gusto por las golosinas de mis padres y esa pregunta solo es posible si el que la hace cree que desde el punto de vista de la libertad los linajes son un solo sujeto de tal manera que los hechos meritorios o los reprobables se transmiten sin defecto sin tránsito porque el sujeto es el linaje y esto no solo lo creían los que preguntaron al señor en el evangelio lo creían los castellanos y los españoles del siglo XVI en 1580 en Lepanto un sujeto debió de tener una actuación muy brillante y Felipe II lo hizo conde del Valle San Juan que es el condado de mi pueblo es un pueblo de Murcia se llama Calasparra Valle San Juan porque antes fue en comienda de la orden de San Juan de Jerusalén ese sujeto a finales del XVI a principios del XX en mi pueblo había un señor que se llamaba el conde del Valle San Juan que era señor de los mismos señoríos de las mismas servidumbres vivía en la misma casa tenía el mismo rango tenía la misma posición y le podíamos haber preguntado y esto es por ti o por tus padres y nadie lo había puesto en tela de juicio que ese fuera un criterio legítimo para detentar esa posición nosotros mismos en el fondo podríamos preguntar ¿y esto de la cáliz es por ti o por Adán? porque creemos que es por Adán y porque la doctrina del pecado original es una doctrina en la que se debería se nos debería de revelar en términos filosóficos y teológicos que hay el linaje tiene una condición metafísica real y que existe una dimensión de la libertad que es genealógica aquella dimensión de la libertad en la que se produce en actos de una originalidad insólita y por eso por eso somos descendientes del legado torcido de Adán y del legado corregido del nuevo Adán que es Jesús porque esa 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 genealogía nos constituye pero ahí lo que el cristianismo hace es conservar conservar una dimensión que era predominante y exclusiva y y sobreponerle todo el desarrollo de la conciencia biográfica de la interioridad que va a desarrollar después son Agustín y y además hacerlo en una tesitura difícil porque tiene que hacer visible en un mundo en el que toda la estructura social toda la estructura mentis todo todo tiene la forma del sujeto genealógico y cuando se establecen las ciudades se produce la primera especialización la primera especialización se quiere decir que por primera vez después de 280.000 años un sujeto va a poder dedicar toda su vida a un solo oficio cuando eso se suma en generaciones se da la primera revolución del conocimiento la que se da en las sociedades vecinales porque pueden vivir de sobrescedentes porque pueden intercambiarlo en el mercado el conocimiento que se encuentra que se logra mediante la primera especialización y que va a revolucionar la historia de nuestra especie es un conocimiento que se transmite bajo un estricto régimen de secreto se le enseña solo a los hijos y a nadie más porque lo que ese sujeto ha conseguido saber más que hemos sabido en los 290.000 años antes de cazadores recolectores acerca de cómo se hace algo acumulando toda su vida en una misma tarea y recogiendo el conocimiento por error y por ensayo de sus antecesores eso es el patrimonio que permite la supervivencia explicarle a alguien que no sea el hijo eso es limitar la posibilidad de la propia supervivencia o sea no y le sonará porque eso 13.000 años después 12.000 años después 11.000 años después según como lo cuente se llaman gremios con unidades artesanales que trasladan su conocimiento según un linaje según un orden genealógico bajo un régimen de estricto secreto y lo que hoy llamaríamos monopolio en esas circunstancias donde es la estructura genealógica pero no esas circunstancias yo cuando estaba estudiando la carrera perdón por la anécdota y volví a mi pueblo a Calasparra yo estaba estudiando fuera entonces yo no soy del pleistoceno superior tengo o sea estoy hablando de hace estoy hablando de hace 35 años entonces volví a Calasparra entonces no había supermercados en mi pueblo claro ni en ningún sitio en alguna ciudad habría y la gente no hacía compras semanales lo hacía para un día para dos y a mí me mandaban a hacer los recados como era lo que hacíamos todo y yo era muy tímido sigo siéndolo aunque no lo parezca y me daban mucho apuro porque en los ultramarinos había un staff permanente de señoras del pueblo las señoras del pueblo no se podían reunir en las curzonterías ni no podían ir a las cafeterías estaban mal vistos entonces iban ultramarinos y allí ya de paso que hacían la compra se depositaban varias horas y el staff era móvil entonces si tú entrabas y era un joven como yo que cambiaba mucho y que no vivía en el pueblo pues ibas a ser interrogado pero y el interrogatorio empezaba siempre bueno tú entrabas y se abría un pasillo entonces te dejaban entrar la cola no existía no estaba entonces tú entrabas y el interrogatorio iba a ser inaugurado antes o después por la misma pregunta siempre en murciano Zagalico ¿tú de quién eres? los staff de los ultramarinos españoles de 1980 no tenían como clave definitoria de la identidad personal el espacio de lo biográfico tenían como como espacio identificatorio de la identidad personal el ámbito de lo genealógico si yo les hubiera dicho pues yo soy Ingenio Marín uno de los filósofos más prometedores de la historia del hemisferio norte que era lo que pensaba porque un joven vive de esas cosas las señoras del ultramarino si me hubieran quedado mirando me hubieran dicho pero ahora si yo decía yo soy de los Ingenios pero de los de la fábrica o de los entonces empezaban a contarme mi historia yo era eso o sea que no no estamos hablando de dos de los cuatro evangelios presentan al señor con su genealogía le están diciendo quién es el señor tiene título genealógico sobre su misión no entonces en estas circunstancias el cristianismo se encuentra en una tesitura complicada porque tiene que hacer visible que ese sujeto genealógico no es el sujeto que recibe la promesa ni que se beneficia de ella no es un dios de naciones no es un dios de ciudades no es un dios de tribus es un dios de almas que forman un pueblo pero un dios de almas y entonces la interlocución esta dimensión biográfica se ve muy bien en la historia de la teología como la historia de la definición del dogma del juicio y de la doctrina del juicio del juicio al final del juicio universal y del juicio particular porque ahí se ve que el sujeto de imputabilidad el responsable es el sujeto individual la persona claro que con todos los atenuantes todos los simentes y además solo solo receptora de la promesa por los méritos de Cristo ciertamente pero ese es el sujeto de imputabilidad y ese sujeto de imputabilidad es la forma de la de la interioridad y de la conciencia religiosa un sujeto de naturaleza personal e individual que no comparece en el orden social salvo en aquellos oficios en los que quien lo ejerce se excluye de las identidades genealógicas y se excluye no por excluirse y no porque yo le haya entendido sino porque quiere profesar la religión y quiere hacerlo cumpliendo asumiendo la perfección de los consejos evangélicos que son castidad pobreza y obediencia y que cancelan su subsunción su confusión con los linajes con los sujetos genealógicos compuestos por los linajes que se trasladan por sexo por heredamiento y propiedad y por ciudadanía y libertad y entonces comparece un sujeto nuevo en el orden social estoy hablando un sujeto nuevo que es el sujeto religioso cuya forma de vida es religión y él mismo es religión porque es la forma en la que se hace visible el interlocutor con Dios y precisamente por eso autor de méritos que se pueden sumar a los de Cristo mientras que los que viven en la confusión de los de los linajes en el trasiego de las relaciones sexuales propietarias y de poder esos sujetos actúan como sujetos de un linaje y por tanto sin que se dé de manera cumplida y habilitada la condición de que sus actos son propiamente capaces de acumular méritos y por eso aparece el sistema feudal en el que se articulan según dependencias unos ruegan los oradores por la salvación de todos y porque sus vidas y sus obras son meritorias otros los defienden y otros los proveen cuando Tomás lo explica muy bien componiendo un nuevo organismo un nuevo sujeto viviente en ese contexto las formas de vida religiosa son son el primer acontecimiento de autodestinación social porque son los primeros sujetos que pueden abrazar un oficio que no se lo han enseñado sus padres porque los que les trasladan el oficio no tienen hijos y muy pronto van a tener que inventar una institución donde los que saben el oficio y el oficio en aquella época implicaba leer y entender lo que se leía y ser capaz de multiplicarlo y ser además capaz de compilarlo y de comentarlo que son los niveles del conocimiento medieval esos sujetos van a tener que fundar una institución donde se enseña a individuos no por ser sus hijos sino porque quieren y porque pueden y se llama universidad y la universidad es la ex-cor de la iglesia nacida del mismísimo corazón de la iglesia es la institución donde aparece la libertad civil europea la libertad de unos sujetos que precisamente porque son aquellos sujetos de imputabilidad que van a ser juzgados y por tanto son la causa libre de su perdición o de su salvación se reivindican a sí mismos también como la causa libre del ejercicio de su profesión de su identidad social de su misión social hasta qué punto eso es así se puede ver también en otro en otro pasaje que es la doctrina de la iglesia respecto de los requisitos para la validez del vínculo matrimonial hasta Trento la iglesia no define que formalmente que para la validez del vínculo matrimonial no es necesario el consentimiento paterno porque si había algún acto de naturaleza clánica o genealógica sobre cualquier otro esa era la alianza de González ya desde las comunidades de cazadores recolectores y la prohibición del incesto si había algo al respecto de lo cual los padres reivindicaban la competencia legítima en la decisión de la materia particular del vínculo de con que ese era el matrimonio y eso ocurría de manera particularmente intensa en las regiones de la cristiandad europea tardo medieval ya casi premoderna donde el orden social era de matriz germánico porque los pueblos germánicos germano significa hermano los pueblos germánicos son tribales ascendadamente tribales siguen siéndolo hoy el único país de Europa donde para tener la ciudadanía civil hace falta tener un abuelo es en Alemania siguen siéndolo y eso es muy interesante al respecto de la impenetrabilidad entre los germánicos y los judíos pero de eso no lo siento no toca pero lo que si no nos interesa es que la iglesia define eso porque la reforma y el hábito en las regiones de influencia germánica era que no se daba por válido el matrimonio si el consentimiento no era el paterno y mutuo junto con el de los contrayentes que quedaba en la sombra la historia cultural de la institución del matrimonio es la historia de la reivindicación de la iglesia es verdad que de manera más decidida en los territorios más latinos y con la inspiración más latina de que como los contrayentes eran ministros comparecían con la forma religiosa del sujeto y por tanto con la forma de la imputabilidad de naturaleza estrictamente individual y por tanto el vínculo era perfecto si los contrayentes daban su consentimiento y nadie más pero cuando hace esto Trento en 1560 en 1590 Shakespeare publica Romeo y Julieta que es la historia de como dos adolescentes no encuentran más aliado que un capuchino creo o un franciscano en contra del orden genealógico todo esto que he contado y que tiene inmensas consecuencias en la historia cultural de Europa y en la historia de la idea y en la historia de la filosofía va a tener una consecuencia muy crítica para nosotros y para nuestra situación como ven no estamos en nubes pero todavía estamos a medio camino y es la afirmación de que el sujeto ejerce su libertad y es sí mismo en la medida en la que va suspendiendo la potencia determinante del pasado sobre sí mismo y en particular del pasado de naturaleza genealógica esto va a desembocar de una manera particular en la revolución francesa pero no entendemos por qué llega la revolución francesa con lo que yo les he contado aunque yo he sostenido por escrito que el monje medieval es el protocidadano europeo precisamente porque es el primero que ejerce una autodestinación social pero en la Europa del 15 del 16 ocurre un fenómeno singular que tiene además que ver con algunas cosas que ha dicho nuestro obispo esta mañana toda la tradición europea es un ejercicio enorme monumental de encontrar soluciones sintéticas a antagonismos supuestamente irreconducibles ahí sí hay matriz griega porque es muy difícil aunque a nosotros nos parece una obviedad es muy difícil convencer a alguien que no que no esté en nuestros antecedentes culturales de que el hombre es un animal racional animal y racional hay una síntesis una síntesis y esa esa aspiración a encontrar soluciones sintéticas es muy reforzada y robustecida por la tradición cristiana los cristianos tenían que explorar la plausibilidad racional de que ya no el hombre fuera animal racional sino de que Cristo fuera Dios y hombre de que Dios mismo fuera uno y trino de que fuéramos caídos pero libres todo el edificio de la de la tradición teologal y filosófica occidental se se edifica de una manera imperceptible por esa querencia preferencial para encontrar soluciones sintéticas de equilibrio sintético y eso se rompe en la historia de la filosofía de una manera con antecedentes algunos escolásticos pero de una manera nítida en Descartes y en la historia de la cultura y de la religión y seguramente el sujeto más influyente en esto es Lutero ahora ya si estamos caídos no somos libres y entonces empieza a aparecer un fenómeno nuevo que es el de la dialectización los términos los términos se afirman excluyendo a sus opuestos es muy visible en Descartes en un punto particularmente sensible en cuanto uno lea Descartes encuentra un aire nuevo un aroma nuevo que uno no ha visto en la literatura filosófica anterior y que consiste en que para Aristóteles el conocimiento es lo contrario estrictamente hablando lo contrario de la ignorancia y conocimiento e ignorancia no son de ninguna manera conciliables parece obvio pero toda la tradición filosófica antecedente se había levantado sobre 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 la negación de esa obviedad había considerado que la realidad era de tal clase que se la podía conocer y crecer en el conocimiento y sin embargo que cuanto más se crecía en el conocimiento más cierto se estaba de la propia ignorancia y que profundizar el don de la sabiduría profundizar implicaba el aumento simultáneo tanto del conocimiento como de la conciencia de la propia ignorancia y que uno cuanto más sabía más sabía que ignoraba hasta el punto de que el más sabio entre los sabios declaraba que lo único que sabía era que no sabía esa síntesis de conocimiento y de modestia tenía un nombre antiguo de humildad que era sabiduría y tenía un correlato metafísico y es que la realidad era misterio si la realidad es misterio es posible su penetrabilidad racional pero al mismo tiempo que es posible su penetrabilidad racional cuanto más sabe uno más sabe que no sabe eso en Descartes se ha roto en Descartes lo que se conoce se conoce sin asomo posible de ignorancia se conoce clara distintamente el conocimiento satura la realidad y por eso mismo el supuesto metafísico de la filosofía de Descartes es que la realidad ya no es misterio es otra cosa distinta es secreto y el secreto es habitable por la inteligencia y la inteligencia aniquila el secreto y donde hay conocimiento no hay ignorancia y por eso Descartes con una naturalidad pasmosa dice una cosa no menos pasmosa que es que conocer es conocer como Dios conoce si nosotros conocemos como Dios conoce no hay resto de la realidad que podamos y entonces el conocimiento y la ignorancia se hacen irreconciliables y el mundo deja de ser misterioso y se vuelve un secreto y muy pronto va a desaparecer el ideal del estudioso que camina hacia la sabiduría y va a aparecer el ideal del investigador que camina hacia el conocimiento y en cuanto aparece eso la duda no es más que la antecedencia de la sospecha porque investigar investigar se investigan aquellas cosas de las que uno sospecha penetrar el conocimiento de lo inagotable se hace de aquellas cosas que a uno le producen asombro la sospecha es el remedio negativo el sustitutivo negativo del asombro y de la admiración y ahora nos encontramos con un panorama claro para descarte todo el conocimiento previo es un conocimiento que hay que suspender hay que suspender el conocimiento previo a imagen y semejanza de como los sujetos tienen que suspender la vigencia de lo genealógico para afirmarse como como individuo se ve se entiende ¿verdad? solo que en la tradición previa la afirmación de la condición individual y de la y de la condición genealógica era simultánea el cristianismo había establecido la diferencia había abierto la dimensión de lo biográfico individual pero no había afirmado que lo biográfico individual constituía un tipo de sujeto que podía cancelar sus dimensiones genealógicas y la modernidad consiste precisamente en afirmar que el sujeto en tanto que libre y en tanto que individual surge mediante la cancelación agónica o sea a muerte a lucha mortal con las dimensiones genealógicas y entonces si entendemos la revolución y entendemos que para afirmarse como ciudadano igual e individual uno respecto de otro haga falta liquidar exactamente hablando cancelando las dimensiones genealógicas de los sujetos que detentaban el poder las estirpes los linajes aristocráticos y entendemos otra cosa entendemos cuando un siglo después Darwin propone con gran algarabía en todas en todas las catedrales europeas que nuestra condición de mamíferos es genealógica y que la especie misma es el linaje de los linajes nuestros contemporáneos creen que para afirmarse como sujetos libres y autónomos con plenitud de la dignidad de la libertad hace falta cancelar todas las dimensiones genealógicas entre ellas las que nos vienen dadas por nuestra condición de mamíferos miembros de una especie nuestro sexo se entiende ¿verdad? más todavía que nuestros contemporáneos lleguen a la conclusión de que hay todavía una dimensión genealógica de la realidad que no es la de nuestro sexo y nuestra corporalidad y por tanto que ser libre es cambiarla porque si no sino que hay un residuo superhéroe de genealogía en lo real y es que no lo real no lo hemos dado nosotros nosotros mismos y entonces la única forma de afirmar la libertad es afirmar que lo real es nada la anilización no es una teoría metafísica del ser es una teoría metafísica de la libertad si somos libres la realidad es nada nada con suficiente poder antecedente y condicionante de nuestra libertad para que nosotros seamos libres la libertad la realidad tiene que ser nada y aparece el sujeto moderno como un sujeto que se que hace un remedo de creatio ex nihilo solo ser libre creándose desde una nada en tanto que antecedente condicionante ya sea la condición de varón o de mujer ya sea la condición de vivo porque la condición misma de vivo es una parte del guión de la existencia que ninguno ha escrito y por tanto los que estamos vivos y no nos suicidamos somos libres porque vivimos en sociedades donde cabe suicidarse y si uno no puede suicidarse el Estado te lo garantiza porque garantizártelo significa garantizar tu libertad o sea hacer libres también a los que no se quieren suicidar y usted y yo somos libres al respecto de nuestra sexualidad porque hay quien se la puede cambiar y el Estado lo suscita y entonces dice ¿cuál es la clave? o sea ¿cuál era el vínculo el afecto la disposición racional con la que en las tradiciones culturales un sujeto se vinculaba a su genealogía de una manera completamente unilateral sin tener en cuenta en latín se dice pietas la virtud del buen hijo la crisis antropológica de nuestros días es la virtud de la condición filial no estoy hablando de la condición filial solo en términos familiares estoy hablando de la condición filial metafísica la de un sujeto que viene a la realidad como un legado como un don al respecto del cual experimenta un agradecimiento reverencial esa es la disposición antropológica que a mi juicio define y además permite situarnos ya voy acabando en un asunto claro si el sujeto es genealógico ¿cuál es el sujeto que tiene vigencia? pues los linajes aristocráticos los linajes patrimoniales aunque sean los linajes de oficio pero si lo que entra en crisis en la edad moderna es las dimensiones genealógicas de la realidad si eso es lo que claro las dimensiones genealógicas de la realidad al final al final al final tienen un destino si yo tengo si yo para ser libre tengo que ser autor en exclusiva de mi vida entonces mi principal competidor es aquel que tiene el poder mi principal competidor es Dios si nosotros pensamos las cosas de tal manera que o se es autor o se es actor entonces si hay alguien al respecto de mi existencia que tiene la condición de autor ese me convierte a mí en actor y convierte mi vida en el desarrollo de un guión que yo no he escrito así que si el nilismo es el corolario de una metafísica de la libertad no una metafísica del ser la afirmación de que Dios era muerto es el corolario del corolario de una metafísica de la libertad para que yo sea libre no puede haber nadie con el poder de la autoría respecto de la libertad respecto de la realidad respecto de la realidad en general y en particular respecto de la vida Dios en la proclamación de que Dios era muerto en realidad la forma nefanda con la que el hombre moderno sabe afirmar la única con la que sabe afirmar que es libre precisamente en virtud de una dialectización que no encuentra síntesis entre la condición de autor y la de actor los hombres somos autores dimensión biográfica pero somos también actores somos gente que vive un guión lo que el verbo el término que la modernidad no sabe conjugar es la síntesis entre necesidad lo recibido y libertad una síntesis de predominio libre que se llama vocación la acogida agradecida irreverente de aquello que no que no es una imposición a mi libertad sino precisamente la forma efectiva de hacerla posible que es exactamente como usted y yo salvo anomalía experimentamos nuestra sexualidad no como la imposición que nos prescribe lo que no podemos ser sino precisamente como la habilitación que hace posible nuestra realización en tanto que seres humanos o sea en tanto que vivientes racionales pero mamíferos en el término vocación la antecedencia deja de tener el carácter dialéctico con el que se opone a la libertad pero ese término vocación no es más que una elaboración más compleja y más completa del radical antropológico natural que es la pietas la gratitud reverente que inclina y obliga al cuidado del legado y del origen toda esta historia y acabo ya le aviso no he llegado más que al cuarto pero no voy a abusar del tiempo de ustedes tiene una conclusión y es a partir de la modernidad la forma del sujeto político la forma del sujeto con predominio cultural epocal son aquellas formas de los sujetos despojadas de pasado nosotros tenemos sobre la idea sobre la idea de proletariado nosotros tenemos una visión muy de corte capitalista que es la que da Marx el proletariado son los grandes movimientos migratorios que se producen desde el agro desde el medio rural a las nacientes ciudades de la primera revolución industrial lo que un proletario es es un sujeto sin tradiciones sin historia sin arraigo sin vínculo parental y que llegan a las nuevas ciudades donde se encuentran en situaciones de miseria misérrimas y entonces precisamente por eso porque no tienen pasado porque no tienen patrimonio porque no tienen linaje porque no tienen ningún antecedente se convierten en la primera encarnación teopolítica del nuevo sujeto europeo sucediendo a la burguesía que tenía así lo dice Marx la sociedad burguesa está determinada por el pasado o sea por el patrimonio por el capital el proletario es el hombre nuevo el hombre sin pasado el hombre que es puro futuro pura posibilidad ningún vínculo pero nosotros hemos asistido a la última encarnación del hombre moderno no sabemos si la decisiva yo creo que sí la decisiva y también la terminal que es una forma todavía más cumplida de la encarnación de ese ideal cancelatorio de toda antecedencia determinante que es el sujeto que no tiene pasado ni siquiera en términos biológicos o sea el joven y eso es mayo del 68 mayo del 68 es la encarnación de este proceso histórico en un sujeto que se tiene que constituir como tal sujeto en tanto que joven y joven y sujeto son estrictas y ontológicamente hablando lo mismo y la forma de mantener esa juventud perpetua es mediante sujetos que cancelan toda dimensión vinculante de su pasado también del biográfico porque en tanto que cancelan toda dimensión vinculante de su pasado y el biográfico se mantienen intactos se mantienen íntegros se mantienen en el origen y todavía pueden vivir desde el origen y esto que estoy diciendo yo ustedes no lo entienden mucho pero mire amigos que se han vuelto a que se han separado y se han vuelto a casar si lo saben porque saben que es eso lo que buscan y ese es el ideal de la perpetua juventud la cancelación de lo genealógico la perpetuidad de una juventud que es una juventud claro el que yo soy viejo porque yo admito vínculos de naturaleza incondicional asumido en mi pasado pero si yo admito vínculos de naturaleza incondicional libremente asumido en mi pasado algunos de ellos entregados he sido bautizado he sido educado en la lengua materna del castellano en la tradición cultural hispánica me he casado para siempre he tenido hijos si Dios quiere he tenido hijos y declaro que en la amistad hay un componente de incondicionalidad y yo soy un viejo porque yo tengo pasado y si tengo pasado tengo antecedentes condicionantes la libertad contemporánea es la libertad del joven y la condición del joven que es por supuesto sostenible hasta bueno tengo que contarles ustedes tienen más experiencia que yo que tienen la pastoral y tienen ahí el acceso lo que es nuestro y entonces aparece pero claro la forma más nociva de pasado la forma de pasado más intolerable es la culpa lo que lo que lo que no se puede tener de ninguna de las maneras es el pasado convertido en trauma el pasado convertido en herida y entonces la juventud requiere de la juventud es la forma que da respuesta a las dos pulsiones que cruzan la historia de la cultura moderna que son la pulsión de juventud de integridad originaria y fontanal y la pulsión de inocencia la de inculpabilidad nuestros contemporáneos se hacen ajeno al perdón por inculpables y por inculpables por declararse por pensarse por tenerse por inculpables se hacen imperdonables y entonces pues ya acabo yo conozco una oferta mejor para asegurarme una juventud perpetua y una vida restaurada en la inocencia que es la que compartimos entre todos nosotros así que no creo creo o sea no creo que sea un mal tiempo creo que es un tiempo difícil pero en el que seguimos teniendo la respuesta a los anhelos del corazón del hombre una vida sin final una vida perpetua una vida plena con lote mal en lote mal y además restaurado en una inocencia que eso sí admitimos que no nos podemos dar a nosotros mismos pues ha sido un placer les agradezco muchísimo manda a ustedes el bien que un profesor hoy más aprecia y más difícilmente consigue que es atención así que les estoy rendidamente agradecido agradecido